¿Qué es la política preventiva de la universidad? En este proyecto participan dos universidades, que son la Universidad de Almería y la Universidad Complutense, que es un proyecto conjunto. Por lo tanto, es un proyecto multiuniversitario, interuniversitario. Vamos a hacer una evaluación de lo que sería el capital psicológico del personal del PAS y ver la segunda fase, la intervención. A partir de esa evaluación, cómo podemos intervenir, cómo podemos empoderar al personal del PAS para hacer frente a esos riesgos psicosociales que pueden encontrar en su puesto de trabajo. Vamos a tomar una visión un poquito diferente en este sentido y es ver cómo, primero, las personas con qué cuentan para hacer frente a estos riesgos. Esto es lo primero. Dotarles de unas capacidades, dotarles de unas habilidades, en el supuesto que no las tengan, y en el supuesto que las tengan es mejorar las mismas para hacer frente a los mismos. El objetivo final, por supuesto, es mejorar la satisfacción, la calidad de vida y el desempeño, así como el compromiso de estos trabajadores en y con la Universidad de Salamanca.